¿Cuántas paradas faltan para llegar al Hotel Hilton? ¿Cuántas paradas faltan para llegar al Hotel Hilton? Dígame cuándo bajarme, por favor. Me bajo en esta parada. Me bajo en esta parada. ¿Cuántas paradas faltan para llegar al Hotel Hilton? ¿Cuántas paradas faltan para llegar al Hotel Hilton? ¿Cuántas paradas faltan para llegar al Hotel Hilton?